El día de hoy se está todo nublado Está para eso mate y que este es a mi lado Pero ese polvito blanco si que te ha desviado Te miro a los ojos y no se que te ha pasado Otra mañana que te veo fuma pensado Otra noche en la esquina y estás sentado Extraño ser chico y poder jugar con vos Hasta extraño fuma master y que te mueven los dos Un par de cerveza y que estés mejor Cada vez que te pienso te juro me pone peor Saber que te queda poco y no puedo no sentir dolor Está perdido y quiero perderme con vos Necesito esos consejos a palabras de encalor Y lo que me hace sentir el temor de perderte En el infierno quiero quemarme como para siempre En el infierno quiero quemarme como para siempre Quizá que me vaya antes ya no sabes ser paciente Quiero envejecer con vos no que te vayas a los veinte Quiero que estés conmigo Solo conmigo Solo conmigo para siempre Quiero envejecer con vos no que te vayas a los veinte Quiero envejecer con vos no que te vayas a los veinte